hola y muy buenas a todos chavales soy Curvos y nada, aquí lo ha dejado Durán, no sé si está ahí o no sí, sí, estoy aquí haciendo pociones, tío vale, y nosotros vamos al ataque, que lo había dejado ahí al otro me da importado, tío por flipar es que vamos, madre mía, se está lleno de flechas el otro, tío porque a ver si es que es lo único que sabe hacer es tirar flechas, maripol Dios, le he dado la espalda, chaval, 1300 la habrá doleo esta era bien, tío, no es que le podía llamar a este, tío sí, bien, buena, buena voy a coger que no tengo para curarme vale, 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 vale y este está muy pega hubiera gritado para curarme, tío no, joder venga, tío, te he flipado Dios que guantazo, tío ¿has echado la mierda de esa para curarse? vale, vale estoy aquí vale, vale vale ya, ya, le doy yo también joder, tío no, tío, me ha pillado, tío, pero es no se lo creen ni ellos, tío, que me han dado, tío vale, vale, vale si, pues yo le estaba dando y no le he hecho nada, tío joder venga, tío que estás en el inventario sí la madre que te trajo al mundo, tío que me ha matado, tío jajaja estaba mirando a ver si tenía algo así para para pegar más fuerza o algo, tío entre que el otro se esconde, tío y tú te paras en el inventario jajaja voy a bañar, tío voy a bañar aquí, aquí me voy a curar me voy a curar ahora, ahora ya, ya ha llegado el rescate ¿qué hacemos a nuestro amigo deprisa? le montará el de cuentas con el culo, tío básicamente uff lo que no sé es por qué no me siguen a mí, tío y el chaval que me han matado ay, no eso te pasa por venir en el inventario, tío espérate, no, que lo revive, ¿no? no tú también, tío cago en las putas otra vez desde aquí no, 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 no pero son los mismos, creo son los mismos, no son todos igual otra vez a matarlos todos al principio pues venga vamos a matar uno a uno, tío ya está, fuera vamos a poner el siguiente aquí, vamos a quedarnos aquí vale vamos, vamos métete aquí, métete aquí espera, espera, que estoy terminando el que me mata ya, ya, pero que venga vamos a cargarnos a este que está cerca y ahora el siguiente ahí, ahí y ahora este venga fuerte, golpe, mira, va vamos vamos, espérate, vamos a curarnos bien que venga este ahí fuerza de nuestra alianza guay, guay, tío un trofeito malo ¿ahí? sí joder, tío esa es mi no me ha dado, eh mira, aquí hay un tesoro métete, métete aquí yo me voy a meter para coger poción y para la magia, tío ya está el otro tío tirando flecha me cabe en su puta de gracia, tío es que de verdad ya está, le he mandado un pájaro siguiente vamos a ver este vamos a ver este este, este, este vamos a ver ya está uno menos venga, vamos por el otro fuera vale, pues voy a caer a la que quiera este sí, porque yo no tengo mierda de esa joder, no me quedan flechas, tío no tiene nada tira eso aquí y ahora atacar a este el T3S voy a matar aquí atrás y el subnormal ese ahí, tío con la puta flecha sí, no, sí no hace nada, tío ya está a punto de morir cuando gruñe de esa manera ya está a punto uh, que cate solo sirve, tío para cuando nos matan a alguno de nosotros tío, vaya vaya va, que acá trae ese de ahí y yo me cago el de allí buah vale, ya está, tío madre mía he subido de nivel y todo, tío cago la hostia, tío de oro ahora me he puesto que cuando mueras y si yo estoy cerca con el grito te recuperas si estás muerto guay probadlo en combate guay, guay os doy las gracias por mi vida amigos venga venga venga, re ya vas a acostar sí, sí, sí que sí, que sí que sí, tío venga sí te encontré vamos al mago ¿dónde está tu amigo? no lo sabe para ayudarnos a buscarlo venga que sí, que sí amigo, que sí que sí, que sí que sí, que sí muy bien, muy bien perfecto yo también te creo hasta luego mira, otro logro amigo del reino te da ese, ¿no? sí madre mía para trofeos enseguida te dan aquí ¿eh? aquí aquí te saco todos los trofeos en un momento, macho no, no te creas ¿eh? un momentito, tío sí nada vamos a ver vale, vale ¿dónde estás, tío? te he perdido no, estoy en el donde tú has encontrado el ese ah, vale el tesoro vale, vale vamos para adelante bueno estoy terminando creando pociones, tío vale, vale pero para adelante no sé para dónde, tío sí, para donde yo te donde tú has encontrado el tesoro que ahora eso ya no sé si se habrá quedado o no, tío ¿dónde estás? yo, ahí detrás tuya voy ¿dónde vamos? ¡hostia! tío, ¿de ti esto te ha salido? claro como hemos muerto otra vez no me jodas, tío la Virgen del Dios, tío dios que cate, tío no, vente, madre vente, madre mira sí, sí lo dije como que podía correr madre mía, tío se me están dando patas madre mía, tío madre mía venga, sur, normal cúrame no te quedes mirándome madre mía que cate me ha dado, tío que va, que va, que va vamos, ahí está, ahí está, ahí está vale, vale, vale pero como una cosa mola, tío vale, vale, vale ahí, tío ahí, muy bien ya está no me queda nada y los cabrones estos, tío les tengo un asco de verdad, eh me han matado, tío que corte le he metido vamos a ver era por aquí, ¿no? a la derecha sí sí y tú tenías un tesoro tú has abierto un tesoro por un lado sí aquí, aquí, aquí y ahí adentro, míralo vale, no he cogido nada, tío un trozo de seta, tío es por aquí ¿dónde está? eh, aquí, tío a ver si había cogido, pero pero qué va, tío vamos es por aquí, arriba o por aquí sí, sí estoy cogiendo una seta yo ya me he perdido ¿por dónde es? no para arriba, vale y aquí uff, no hay nada ¿y tú qué son? ¿araña luminosa? sí no sé yo uy, guardado mira esos ¿ya? ¿dónde? ¿ya? vete, mira bueno, las arañas no molestan tanto, tío ahí, ahí, ahí ahí, ahí me gusta cortamos cortamos vamos vamos pa' allá pa' allá, pa' allá, pa' allá madre mía la cae aquí joder joder, las arañas parecen que no pero quitan bastante bien se dejó tanto la caída ahí, adelante por culo, tío ahí, sí puede y ya que utiliza eso para espantarla, tío no, 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 no no, 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 no no, 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 no Dios ya muere, tío ahora sí, tío madre mío maldito, tío si tengo que subir a nivel y todo, tío Yo no Vale Vale, vale, vale Nivel 18 ya, tío Pues yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿no? Se ha guardado, ¿no? Creo que sí Y si no empezaremos un poco atrás y ya está Sí, yo creo que lo voy a dejar aquí, chavales No sé cuánto llevamos Que no lo tenemos controlado Ahora Y nada, chicos Espero que te haya gustado el gameplay Dale a like si queréis Comentar Y nada, lo veremos en el siguiente gameplay ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!